Del 3 al 5 de abril del presente año, bajo la Organización de Inderva y Alcaldía Distrital, está programado en el Multiparque del Barrio de la Esperanza un evento deportivo, Actividad Palparque. Este evento se realizará bajo el siguiente horario. A partir de las 10 de la mañana, habrá actividades de balompié, tenis, potseo y fútbol tenis. Luego, sobre las 6 de la tarde, recreación deportiva. Y por último, sobre las 7 de la noche, actividad física funcional y aeróbicos. Y la invitación es para la comunidad del Barrio de la Esperanza para que hagan parte de esta actividad deportiva, que sin duda funcionará como alternancia entre actividad física y espacio alternativo para la mente.